Tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Amén, Dios, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libéranos del mal. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre, para que al recordar el misterio de Cristo hoy en este Viernes Santo, alcancemos los beneficios de nuestra salvación. O Dios, tu habitas. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre esta comunidad. Amén. 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 Un fuerte aplauso a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!